¡Mira, mira! ¡Hola! Tío, estás increíble, macho. ¿Y tú? Pero si éramos el mismo móvil, ¿dónde te has vendido? Pues... estuve mirando todo tipo de webs y en esto me he quedado con... Yo miré en phonehouse.es, si es que te garantizan que nadie te paga más. Vende tu móvil en phonehouse.es. Nadie te paga más. Garantizado.